¡Suscríbete! No cagada. O al acierto del FC Barcelona por el cual el Barça podrá inscribir a Gabi ahora mismo en la ventana de invierno. Acojonante. Ayer el señor Tebas dando por el culo otra vez diciendo que el Barça tenía que rebajar la masa salarial. Que venga, que se dieran prisa, que a ver si empezamos ya a bajar la masa salarial como diciendo que el Barça lo estaba haciendo muy mal y que a ver si ya el Barça empezaba a espabilar. El típico individuo que gestiona una competición como la Liga donde está el Barça que es una de sus vacas lecheras y no para de tirarle mierda. Ya lo hizo en verano. No aprendió la lección. Hubo un momento que cambió el chip porque yo creo que alguien le debió decir afloja con el Barça pero ha vuelto otra vez ahora en la mercado de invierno otra vez a las andadas. Que no se va a poder fichar, que no se va a poder hacer no sé qué, que no se va a poder no sé cuál. Bueno, os lo cuento rápido pero antes como siempre te voy a invitar a que te suscribas al canal. Muchas gracias a los que ya lo habéis hecho y también te voy a invitar a que vayas al canal de historias de Venom y al canal del Spider desatado. Son dos canales que no tienen nada que ver con este más allá de que son del multiverso del Spider Kool-Aid y de que yo evidentemente en el desatado pues también me he disfrazado de Spiderman porque ya que tengo el disfraz no me iba a inventar el Batman desatado y comprarme otro disfraz porque esto va a ser una casa de disfraces mi casa. Con uno vale. Así que bueno señores vamos a hablar de este tema porque tiene gas, guasa y cachondeo. Mirad, no hace mucho, hace unos días, la semana pasada creo que fue o hace 15 días, el Barça iba a un juzgado mercantil para decir que la liga que estaba permitiendo al resto de equipos tener un margen salarial de un 15% superior gracias al contrato de CVC no le permitía a los que no habían entrado en CVC este incremento del 15% a pesar de que hubiesen vendido activos o hubiesen conseguido tratos favorables. Recordad que al final lo de CVC, tanto que se habla de las palancas, no era más que activar también palancas porque lo que se hacía o lo que se ha hecho o lo que estaban haciendo los clubs que entran en lo de CVC es básicamente sacrificar sus derechos de televisión, una parte de sus derechos, a este grupo inversor CVC durante 50 años. Bueno pues esto es lo mismo que el Barça ha hecho con no sé qué Street, Green Street o Fleet Street, no sé cómo se llamaba la mierda antes de Street pero bueno, Green Street creo que era, que le ha vendido los derechos de televisión durante 25 años con un acuerdo más favorable que el que el Barça hubiese conseguido si entraba en lo de CVC. Pero claro, la liga, esto al Barça no le permite que compute como palancas ya porque ha dicho que bueno esto se acabó. El Barça ha dicho, hombre, si los que están en CVC tienen este 15% adicional y yo consigo por otros mecanismos también obtener más ingresos que tú ahora me dices que no valen pero que a los tuyos, a los de CVC les dices que sí valen y les aumentas un 15%, ese 15% también me lo tienes que aumentar a mí. Bueno pues resulta que evidentemente la liga dijo que no, que son los que tenían el acuerdo con CVC, llegaban a o podían entrar a aumentar un 15% su masa salarial. Ese 15% de aumento al Barça le permitía inscribir a Gabi, para empezar. Bueno, pues resulta que un juez le ha dado la razón al Barça y obliga a la liga a inscribir de manera inminente a Gabi bajo su nuevo contrato que tiene una cláusula de rescisión que no sé si son de 500 o 1000 millones. Por lo tanto el jugador primero tendrá el contrato actualizado, tendrá ficha del primer equipo, tendrá la cláusula de rescisión activada y tendrá su nuevo salario aplicado. Por lo tanto Gabi ya no será esta perla que está por voluntad propia en el Barça pero que en cualquier momento también es verdad que su agente y su familia y él mismo podrían decir hombre, si soy agente libre y viene alguien y nos da una prima de fichaje de 50 millones de euros y un contrato de 15 millones de euros al año por los próximos cinco años, hombre, pues es para pensárselo evidentemente. Más allá de que puedas correr tu carrera deportiva, la diferencia entre lo que está cobrando ahora con ficha del juvenil A con respecto a la actualización a ficha del primer equipo, evidentemente para Gabi ya es un salto brutal de ingresos y de estatus dentro del vestuario y además el Barça blinda a una de sus perlas, una de esas perlas que desde Madrid cuando juega con la selección qué bueno y qué precoz y qué tal y cuando juega con el Barça resulta que lo único que sabe hacer es repartir leña es esta doble paradoja. En cualquier caso, en cualquier caso el señor Tebas vuelve a quedar en un ridículo espantoso porque vuelve a hacer de que el Barça no puede fichar y sin embargo al final el Barça o fichar o inscribir o hacer lo que sea y al final el Barça acaba saliéndose con la suya de una forma o de otra. También para todos aquellos que critican a Laporta y su junta directiva de ser incompetentes, de no poder nunca cumplir con nada de lo que dicen, pues mira, entre unas cosas y otras han conseguido crear un equipo competitivo en tiempo récord con la oposición frontal y constante de la liga que no ha hecho absolutamente nada para ayudar al Barça a que sea un equipo competitivo, todo lo contrario, lo único que le interesa a Tebas es que el Barça tenga las cuentas en orden. Y no entiende que un equipo como el Barça, si no es competitivo, poner las cuentas en orden va a costar horrores. Claro, a Tebas quizá, como tiene este cortoplacismo en la cabeza, no lo entiende. No entiende que si no mima un poco al Barça y el Barça se descalabra deportivamente hablando, entonces la liga se va a devaluar, la competición se va a devaluar y al final hasta esto le va a afectar incluso al resto de equipos que pueden decir, hombre, no hagáis tanto la vista gorda con el Barça. Bueno, bueno, pues no hagáis la vista gorda con el Barça, no, putearle, putearle incluso cuando no hay que putearle. Con esto del 15% de aumento de la masa salarial que se le permitía a todos los clubs, menos a Barça, a Real Madrid y al Athletic Club. Pues mira, el Barça ha conseguido ahora que tanto el Real Madrid como el Athletic Club también tengan un 15% adicional porque evidentemente ahora la liga no podrá oponerse a que si estos dos equipos quieren aumentar esa masa salarial fichando en el mercado de invierno lo podrán hacer porque si no lo hacen irán también a un juzgado, pondrán la misma querida que el Barça y evidentemente con el precedente este que ha tenido el Barça pues volverán a ganar y ya está. Por lo tanto, desde aquí el consejo, el único consejo que se le puede dar al señor Tebas es que deje de pegarse un tiro en el pie todo el rato. Yo no sé cuántos ridículos puede acumular este señor. Que deje de hablar y gestione, que deje de ser protagonista, que deje de ser una vedette de los medios de comunicación siempre hablando de cosas, que deje hablar a los clubs y que él hable de su competición, que en lugar de hablar tanto del Barça y de lo mal que lo hace el Barça y hoy y qué malos son y la porta y su junta directiva y qué malos y qué mala gente y tal, que él hable de cómo promocionar mejor su competición, de cómo hacerla más atractiva, de cómo hacerla más global, de cómo conseguir que la marca, la Liga, sea una marca reconocidísima, cómo hacer para competir con la Premier y que se deje en paz de hablar del Barça, que del Barça, oye, ya hablará el Barça. Cuando le pregunten algo del fair play del Barça, oigan, hablen ustedes con el Barça que el Barça ya sabe lo que tiene que hacer. ¡Punto! Eso sería lo correcto para un presidente de la Liga. El Barça ya sabe lo que tiene que hacer, ya se espabilará y ya sabe cuáles son las normas. A mí no hace falta que me pregunten nada, el Barça tiene la documentación, sabe cuáles son los requisitos para estar en nuestra competición, las normas y, por lo tanto, cualquier pregunta que tengan sobre si el Barça puede hacer o no puede hacer, se lo preguntan ustedes al Barça, que el Barça ya sabe lo que hay y ellos pueden informar mejor de lo que quieren o no quieren hacer, o pueden o no pueden hacer. No hace falta que lo diga yo, yo no tengo que hablar en nombre de ningún club, yo simplemente hablo en nombre de la Liga y la Liga ya le ha dicho al Barça lo que tiene que hacer y no lo voy a hacer público, o sea, simplemente el Barça ya sabe la posición de la Liga y punto. Cualquier pregunta se la derivan ustedes al Barça. Pero no, ¿qué es lo que hace el señor Tebas? El Barça no puede fichar, en la ventana de invierno no va a poder fichar, no tiene margen salarial, no le dejo inscribir a Gaby porque en junio no van a poder, y ya se le puede aplicar lo de junio ahora, y sé que no van a llegar, ¿por qué no van a llegar? Porque yo tengo una bola de cristal y estoy seguro que no van a poder reducir su masa salarial para poder cumplir con el fair play financiero. No van a aumentar ingresos ni van a reducir salarios. Bueno, pues muy bien, el Barça se va a quedar totalmente parado sin hacer nada, esto es lo que el señor Tebas asume. En lugar, repito, de colaborar, en lugar de preocuparse y decir, a ver, Laporta, a ver, vamos a ver, ¿qué estáis haciendo, tío? O sea, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo está avanzando esto? ¿Qué garantías me puedes dar? ¿Hay alguna forma de que me puedas garantizar que estáis trabajando en esto? ¿Hay alguna forma de que la liga te pueda dar una mano, pero tú te comprometas a hacer ciertas cosas y no me dejes con el culo al aire y realmente cumplas? Y yo puedo ir relajando unas cosas poquito a poco para que tú paulatinamente cumplas con algún tipo de plan o algo. No, no, en lugar de hacer esto, que es lo normal para una liga, que tiene un equipo como el Barça. No, no, la liga es, estas son las normas, espabílate y cada vez que hable voy a intentar dejarte en ridículo a hacer ver que sois unos gestores de puta mierda, que no hacéis nada correcto y que no vais a poder hacer nada y que vuestra afición se empiece a preocupar porque los que tienen de dirigentes son unos mequetrefes que no tienen ni puta ya lo que están haciendo. Pues señor Tebas, al final se la acaban de envainar. ¿Qué quieres que te diga? O sea, es así de simple, te la acaban de envainar, pero bien envainada y sin vaselina, amigo. Y sin vaselina. Yo te recomiendo que no seas esclavo de tus palabras y seas dueño de tus silencios, como dice esa frase que no sé quién coño la dijo, pero que es muy buena. No seas esclavo tanto de tus palabras, no quieras sentar protagonista, no quieras ir de economista erudito, que está todo en control, que la Kings League no te importa, que la Superliga no te importa, que el Barça es una mierda. O sea, intenta ser un poquito más humilde, es lo único, sea un poquito más humilde, un poco más cauto, que recibirás un montón de dividendos, porque ahora lo que estás recibiendo son más hostias, que vamos, que han puesto el ventilador con la mano gigante esta de los estadios de fútbol americano gigantona y te está pegando una hostia detrás de otra, que como no para el ventilador, te va a dejar la cara fina filipina. Señores, nuevo hostión para Tebas, nuevo ridículo para Tebas, un juzgado, obliga a la Liga a inscribir a Gabi con su nuevo contrato, pues ahora, tocatelos huevos, Gabi inscrito, buena noticia para el Barça, y repito, el señor Tebas que se lo haga mirar, porque la verdad que el ridículo ya, él no se da cuenta, pero visto desde fuera, ya el bochorno es bastante lamentable. Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spadércule, hasta la próxima. ¡Suscríbete, suscríbete! ¡Yo soy Spadércule, soy Kule! ¡Suscríbete, suscríbete! ¡Yo soy Spadércule, soy Kule!